Hola, ¿cómo estás? Probablemente puedes ver el sudor porque acabo de hacer mi ejercicio hoy. Corrí 3 kilómetros y caminé 2 kilómetros. Y para mí ahora 3 es suficiente. Quiero correr 5, pero no me encuentro bien sin práctica. Y espero que pueda, espero correr 10 kilómetros en una carrera en septiembre. Tengo mucho tiempo para practicar y es una carrera muy interesante porque es en la noche y tengo que llevar, ¿qué es la palabra en español? Es una lámpara. En francés creo que la palabra es frontal, pero en español, no sé. Y cuando corro, tengo tiempo para pensar y lo que pensaba esta vez. Oh, no. De lo que, no. No sé cómo se dice. De lo que pensaba esta vez. Bueno, es mis estudios en español y los vídeos y lo que vas a hacer en el mes que viene. Ahora estoy muy contento con mis estudios porque hago muchos con la gramática y siempre hay errores cuando hablo y necesito más práctica con los verbos y probablemente los pronombres. ¿Es un pronombre? Creo que sí. También. Pero con mis vídeos probablemente necesito un tema específico cada vez porque es muy difícil grabar en el momento sin pensar. Y probablemente puedo hacer mejores vídeos con un poco de trabajo antes de grabarlos. Ok. Hasta mañana.